Dicen que cuando alguien muere de forma trágica su espíritu permanece un tiempo donde perdió la vida y que a veces por unos segundos los mismos pueden sentir a los muertos que han amado y quería decirle que era yo en una puerta mágica esta puerta la vas a tener siempre ahí está puedes utilizarla cuando quieras en una puerta mágica quería decirle que era yo en una puerta mágica y aún no me había ido de todo que estaba en paz que no sufrí y tantas cosas es que mi madre se me hizo un loco podía abrirla y ella estaría al otro lado esta puerta la vas a tener siempre ahí está puedes utilizarla cuando quieras era una puerta mágica quería decirle que era yo que no sufrí es una puerta mágica es una puerta mágica ee es la puerta mágica a por Gracias por ver el video.